Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura.